Aunque les duela y les lastime el alma, andamos pegando con todo, digan lo que digan, aunque también Don Cheto, que según antes me apoyaba, que ahora anda según que defendiendo a un Pepe, que no sé qué, Don Cheto me dijo, me dejaste seguir de Instagram, claro que lo dejé seguir, yo no sigo a personas que nomás se burlan de la gente, yo no sigo a personas que quieren hacer menos a agentes, nada más porque tienen poder, aquí todos somos igual, y el día que ya no estemos en este mundo, todos nos vamos a ir pandemicando. Así que tengas poder o no tengas poder, vales lo mismo que cualquier persona, no porque trabajes con Don Pepe y todos seis, y me apoyó un tiempo, pero ahora que salimos mal ahí con Don Pepe, ya me empezó a tirar, que la perfume de Dulce que está pegando, que porque muchos se burlan de ella, como quiera que usted le quiera hacer, pero la canción está pegando, y está pegando por mí, porque yo la hice pegar, y está pegando porque está pegando y se respeta, y no ocupé a Don Pepe Garza, ni a ninguna empresa, ni a ninguna compañía para hacer pegar el corrido. Así merito, aunque le duela a Don Cheto, aunque le duela a todos, la canción está pegando, y hay que aceptarlo, y se tiene que aceptar, porque el que no lo acepta, siempre vivirá engañado en su mente. Así es la cosa, y le mando muchos saludos, y que sigan hablando de su padre José Torres, aunque les duela el alma.